Hace el tiempo que yo guardo sentimientos, recordando lo que tuve en mi vida. Hace el tiempo que yo vivo aquí sufriendo, porque mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Hace el tiempo que yo sigo haciendo tuyo. 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 Nuestras vidas son ahora muy distintas Desde otro hoy yo sigo siempre tuyo Dicen que eres tanto a mi prietita Llevar en el alma tanto orgullo Es que me diste fiesta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Todo mi cariño no ha cambiado